¡Escapar! Es la invitación que nos hace la cantautora colombiana Nathalie Grisales, a quien le damos la bienvenida a este espacio de amantes del Círculo Polar. Nathalie, qué hermosa canción, me encantó. ¿Cómo estás? ¡Ah, está silenciada! Ahora sí, ¿cómo estás Nathalie? Muy bien, muchas gracias por esa presentación, me alegro mucho que te haya gustado la canción. Está muy bella y sabes, el video es muy lindo, muy lindo. No todo el tiempo tiene uno la oportunidad de ver a una mujer tan bella como tú volar, escapar así por el cielo, ¿no? Bueno, Nathalie, empecemos hablando. Este es el tercer sencillo del EP debut, de tu EP debut. ¿Cuáles han salido ya? Cuéntanos un poquito de esos dos anteriores. No sé si sea Ausencia y Tiempo, tal vez. Sí, hasta ahora hemos presentado ya con Escapar tres sencillos de mi primer EP. Efectivamente, el primero lo lanzamos alrededor de septiembre del año pasado, que fue Ausencia. Luego vino Tiempo y ahora presentamos Escapar. Ausencia también, me encanta. Bueno, todos. Y los videos son muy bellos. Me gustó mucho también el de Ausencia, como ese video línico ahí que nos invita también a cantar, ¿no? Está muy linda también. Este, esta Escapar, pues creería que es una invitación como para dejarnos llevar. Cuéntanos un poco más de la canción. Sí, pues me gusta tu interpretación de la canción. Efectivamente, digamos que mi intención iba por ahí cuando la escribí. Es una canción que la verdad escribí hace varios años. Y para mí, Escapar es una canción que habla acerca de esos momentos en los cuales nos conectamos con algo que nos gusta mucho hacer o con alguien que queremos mucho. Y esto nos permite concentrarnos completamente en el presente y estar muy felices y escaparnos de algo que nos agobie o de la monotonía. Tiene varios ritmos y bueno, tiene una sonoridad increíble porque se escucha algo de Bossa Nova también, pero también algo de pop. ¿Cómo se hicieron los arreglos? ¿Cómo fue el tema de la composición y ya como tal de la producción como tal de la canción? Bueno, la composición, la canción es de mi autoría, entonces ya llego yo al proceso de producción con melodía, letra y armonía. La canción en este momento era esencialmente un Bossa Nova, pero ya en el proceso de producción, entonces claramente hablamos con Néstor Cifuentes, que es el productor, que también mete elementos más modernos, más de pop alternativo, como ya es mi propuesta musical. Entonces sí tenemos una fusión de diferentes cosas para hacer esa mezcla. Por el lado más clásico, ya más Bossa Nova, tenemos principalmente la guitarra clásica, digamos que ese es el instrumento principal. Y ya de manera un poquito más moderna, estamos utilizando ciertas maneras de filtros en la percusión y también la sonoridad del trombón le da algo un poquito diferente. Entonces así tratamos de fusionar, ¿no es cierto? El Bossa Nova con ya el pop alternativo. Hay un término que encontré en el comunicado de prensa y no entendí. Uso de synth. ¿Qué es synth? Es un filtro, llamémoslo así, es un filtro del sonido. Entonces tú puedes grabar cualquier instrumento de manera natural o pasarlo por un sip para que dé un sonido un poquito diferente. Bueno, hablemos ahora del video. El video es sensacional, además nos muestra a Bogotá en su plenitud. Ay, cuéntanos cómo fue esa experiencia, cómo hicieron para grabarlo. Bueno, supongo que tiene imágenes hechas con dron porque, pues, digamos, por la altura, digamos, es de toda la perspectiva de la ciudad. Cuéntanos un poco de esa experiencia del video. Bueno, la realización del video fue un proceso bien bonito. El director del video es Miguel Silva. Tuve la oportunidad de trabajar con él y fue Bill & Sheridan. Cuando me acerqué a Miguel, entonces yo le dije varias cosas acerca de lo que estaba buscando con el video. Por una parte, le dije que lo que siempre me gusta acerca de hacer videos es que ese no replique, digamos, exactamente lo que está diciendo la letra, sino que construya algo adicional, ¿cierto? Que siga adicionando la narrativa que ya está proponiendo la canción. Eso por una parte. Por otra parte, entonces, le mencioné lo que te contaba ahorita de hacer, de escapar de que habla. Para mí esta palabra, entonces, de esta conexión con algo que nos gusta mucho y nos permite escapar. Y le dije que yo me imaginaba así como una referencia visual para que él luego la pudiera como ya desarrollar. En la película Soul de Disney, hablan acerca de lo que ocurre cuando las personas entran en la zona y les muestran como burbujitas que se elevan. Entonces, yo le dije eso. Él escuchó la canción y luego entonces me propuso esto, pues que tratáramos de volar por Bogotá. Me mostró diferentes referencias visuales y, bueno, nos pusimos entonces a la tarea de lograr efectivamente volar por Bogotá. Como lo dices, efectivamente, muchas de las tomas se hicieron con drones. Se logran entonces unas panorámicas de la ciudad bien chéveres. Y ya el resto de la producción de la grabación del video se llevó a cabo en un día, en dos locaciones diferentes, con un equipo de gente súper buena onda, súper talentosa. Y entonces en las dos locaciones logramos hacer las tomas, digamos, en tierra y las otras tomas en la otra locación, las tomas en las que ya estoy volando. Y, bueno, ya luego del proceso de edición se ve entonces este efecto súper chévere de lograr volar por Bogotá. También de mostrar lugares súper bonitos y súper icónicos de la ciudad. Hola, Natalie. Feliz de que estés aquí. Pero yo quiero saber más. Digamos, estás literalmente volando por la ciudad y me da mucha curiosidad. Muchos artistas, pues, naturalmente cuando graban como que están en una fiesta y así, no tienen ni siquiera música. En ese caso, pues, claramente tú no estás volando. Pero, digamos, se ve el movimiento en tu cabello. Cuando empiezas, digamos, como a desdoblarse. Quiero saber un poco más de estos detalles. ¿Cómo fue ese proceso creativo? ¿Cómo te sentiste? ¿Tenías, digamos, ya bases de actriz en algún momento? No. No he tenido, digamos, como entrenamiento en actuación. Sin embargo, también de videos previos. Pues, digamos que he aprendido a soltarme. Y, en general, los directores con los que he trabajado me han dicho que se me facilita. Entonces, digamos que eso, pues, como que no me bloqueo y simplemente como que me dejo ir. Y ya con respecto a lo de volar y todo, utilizamos entonces pantallas verdes para poder poner entonces el efecto atrás. Y lo que dices acerca de que se mueva el cabello y todo es, de hecho, muy chistoso porque, pues, no contamos con ventiladores así gigantes. Entonces, el efecto del viento es una persona, único por gigante, al lado mío dándole así, pues, por mucho tiempo para poder generar ese viento. Que, en verdad, tiene que hacerlo con mucha fuerza y durante mucho tiempo, entonces, se cansaba, entonces, tocaba rotar. Entonces, y parte de las anécdotas del video es esa. El efecto del viento es una persona con una placa y copor haciendo así. Está muy buena la anécdota. También, hola, Natali. Hola. Yo vi el video, entre mis palabras, que, bueno, no es que sea un video, sino, ¿cómo se llama eso? Un liric video. Sí, quería usar un español, pero todavía no he podido encontrar bien ese término. Pero ahí me encanta porque eso parece que, como un plano secuencia, tu ropa impecable y tú no dejas de caminar mirando la cámara. Y yo digo, mi, por Dios, ¿cómo hace esto? Lo hace ver muy fácil, pero realmente es muy complejo, empezando por el calzado que llevabas, la ropa y el sitio en el que estás. Si no lo han visto, chévere que busquen a Natali Grisales y vean también ese video desde el 2017. Bueno, hay tres videos de, tres video lirics, entonces, que son bien chéveres. Pero, bueno, no, te quería como resaltar eso, que también me sorprendió y me sorprende que no tengas como algo de bases de actuación porque parece, parece que las tuvieras. Pero, no, yo voy como un poquito por la letra, por escapar, ese escapar parece más común encontrarse. Así que, yo no sé, Natali, entiendo por lo que dices también de Soul, que lo ideal para ti es la música. Pero, me gustan esas preguntas, así como de reina y filosofía. ¿Cuál es el plan ideal para ti para escaparte? Que es otra cosa como conectarse, que no sea la música. Ok, de hecho, me gusta mucho lo que dices, que la letra lleva más que escapar es encontrarse, porque esa precisamente era mi intención al escribir la canción. Entonces, eso era lo que yo estaba sintiendo. Y para encontrarme, más que un plan, lo que yo suelo hacer a menudo es meditar. Desde hace varios años y ya tengo la costumbre de hacerlo casi a diario, me tomo mi momento, entonces, para tener momentos de no hacer nada y respirar y concentrar en mi respiración. Y bueno, la meditación es algo que me ha ayudado mucho de manera personal, creativa, emocional, todo. Entonces, sí, esa es mi manera de encontrar. Ah, eso está muy bien. Pero entonces, la pongo ahora más superficial. Eso es muy incómodo. Es que, ahora que pienso la pregunta, me parece que es muy chistosa. Pero, un plan ideal, si alguien la invita, primera cita, lo que me mata es esto, y con eso la pasa muy bien. ¿Cuál sería? O con alguien muy conocido también, con un buen amigo, que es lo ideal, porque es algo muy personal lo de la meditación y también lo de la música, ¿no? Pues, me voy a volver a la música. Uno de mis planes favoritos pre-pandemia era ir a conciertos. Y donde alguien me invitará a una primera cita, a un concierto, no, pues, fantástico. ¿No ha importado el género? No, creo que el género sí importa. Sobre todo hay unos que probablemente no me gustaría, pero, bueno, entonces me tendría que conocer mejor. Pero, en general, sí, la experiencia de la música en vivo y la conexión que crea, pues, entre el artista y el público, me encanta. Andrés está buscando datos para invitarte a un concierto, entonces, increíble. ¡Cuándo quieras! Pero, como lo del género sí importa, yo creo que es importante que le digas, como, qué género sí te gusta y cuáles no. Y un concierto virtual sería una buena invitación, no sé, tengo las boletas para el concierto virtual, no sé qué, eso podría ser, ¿no? ¿Puede funcionar? Bueno, creo que hay poquitos géneros que no me gustan, prefiero mencionarlos que sí me gustan. En general, pues, ya que la invitación, yo estoy acá en Bogotá, entonces, tiene que ser una invitación acá en Bogotá. Hay muchísimos artistas locales que me gustan un montón. Pensemos, digamos, la próxima semana sé que hay un concierto de Diamante Eléctrico, que estaría súper chévere. Y también está The Swinging Brothers, que ellos también creo que tienen una fecha próxima. Entonces, sí, como dentro de este género alternativo, pues, de independiente que se está desarrollando en Bogotá, lo que tiene que ver con pop, rock, jazz, soul, blues, me encanta. Súmale de boarding caravan, Paula, para ir, para ir en combo. Boarding caravan y, no, nos encontramos todos, nos escapamos. Sí. Natalie, me gustaría que habláramos de cada cosa que he callado. Es el título de tu EP y me gustaría saber qué cosas se han callado y que van a salir a la lista, tal vez, en este EP. Digamos que el título tiene una historia bien chévere. Y cuando me puse a pensar en el título del EP, entonces tenía que encontrar algo que las canciones tuvieran en común, más allá de la sonoridad misma. Y me di cuenta que todas las canciones las he compuesto en diferentes momentos. Y uno de los patrones que había es que todas eran, hablaban de sentimientos o cosas que yo pensé que sentí y que en su momento no comuniqué. Y, bueno, se guardaron y, eventualmente, eso se volvió una canción. Y me di cuenta que eso seguro nos pasa a todos. O sea, todos pasamos por cosas que nos cuesta trabajo decir. Y la música, el arte, en general, es algo que nos ayuda mucho a comunicar esto y también a entendernos nosotros mismos. Entonces, estaba buscando como este título que expresara esta idea que te estoy diciendo. Y fui al concierto de una artista que me encanta y cantó una canción que me encanta. Y la mitad de esa canción sonó esta frase que dice cada cosa que he callado. Y dije, eso es. O sea, eso es precisamente lo que quiero expresar, lo que hay en común en estas canciones, pero también lo que espero que ocurra cuando las personas escuchan las canciones y las hacen propias. Natalie, ¿cuál fue ese artista? Cuéntanos. El concierto de Jorge Drexler el año pasado. La canción se llama Soledad. Ay, qué maravilla. Sí, Jorge Drexler es fantástico. Y lo más fantástico fue haber encontrado boletas para ese concierto. Sí. Ah, no. Es que yo soy la más intensa. O sea, yo soy la que está ahí primeritas comprando la boleta. Sí, es que a veces nos encontramos con que, ay, nos enteramos de este evento, queremos las boletas y ya no hay. Ya no hay. Increíble. Natalie, si hablamos de género, ¿hay un género en el que te encasilles? O tal vez, digamos, que se abre como a ese mundo de posibilidades. En mi propuesta musical de lo que tiene que ver ahorita con el EP, es principalmente pop alternativo y con los sonidos con los que estoy jugando. Digamos que la canción diferente es escapar al estar en el bossanor, porque el resto de las canciones se mueven dentro del soul, el blues y el jazz. Entonces, esos son mis géneros. Esa es mi propuesta musical en este momento. Sin embargo, pues, claramente no estoy cerrada al investigar, a jugar con otros sonidos. Por ahora, esta es mi propuesta, este es mi sonido, con lo que estoy muy segura y muy contenta. Entonces, sí, eso es lo que se encuentra en el EP. Natalie, quiero preguntarte dos cosas de algo que ya hablaste, que fue con la composición de esta canción que decías, yo ya tenía la melodía, la letra, todo, pero no me deja de sorprender. No sé si el productor también te dice, no, esto no va tanto con Bossa, yo creo que juega más con el jazz. ¿Estás abierta un poco a ese tipo de cambios o tú ya tienes la idea muy clara y esperas más bien eso, que hayan algunos efectos, algo raro? Bueno, es una pregunta, digamos que no me ocurrió en el proceso de producción con Néstor. Yo en general le presento a él las canciones y tengo como una idea muy clara como referencia, ¿no es cierto? Como esto quiero que suene más o menos así, me gustan estos elementos de esta canción y así lo podemos empezar a construir. Creo que sí, las canciones sí se han movido con respecto a mi idea inicial, pero nunca ha sido algo que me choque mucho porque creo que si no, simplemente no lo haríamos y por el contrario es algo que me ayuda un montón. De hecho, una de las cosas que me pasó con el EP en general, por alguna razón, se me facilita mucho más escribir canciones tristes y entonces cuando pongo, cuando yo, esa estructura inicial que estoy presentando, pues es francamente triste. Entonces yo pensé que el EP iba a ser la verdad todas las canciones de esta manera, que no me molestaba porque a mí en general me gusta mucho escuchar música triste, pero afortunadamente ya en el proceso de producción nos dimos cuenta que incluso con las referencias mismas que yo estaba dando, podíamos darle ánimos diferentes a la canción, aun cuando la letra puede ser malacólica, no necesariamente la melodía, entonces sí estoy muy abierta a hacerle cambios a la estructura inicial, digamos, o a lo que yo tengo pensado, siempre y cuando me encuentre yo también en ese resultado final. Estoy aquí revisando las redes sociales, en Instagram tienes un feed precioso, unas fotografías estupendas y te vi por ahí en TikTok, te veo muy con tu guitarra cantándonos, cuéntanos también un poco como ese acercamiento también al público, esa naturalidad con la que estás tú solamente con la guitarra y pues como muy íntimo. Pues esto ha sido, esta clase próxima sí me ha sido principalmente por pandemia, ¿no es cierto? Como también por encontrar maneras nuevas de hacer conciertos y de acercarnos al público, sobre todo con lo que dices de guitarra, yo la verdad llevo muy poco tiempo aprendiendo a tocar guitarra, entonces también estos ejercicios que yo hago de grabar un video tocando guitarra también son ejercicios pues que me obligo a hacer también para soltarme un poquito más, yo me siento mucho más cómoda tocando piano y es lo que suelo hacer, pero sí me gusta mucho hacer este ejercicio, estos videos por mí, también por lo que te digo, me gusta mucho el efecto que dices que tienen como de, venga nos tomamos un café y cantamos algo, como que ese es definitivamente el objetivo de subir estos videos, como crear una conexión diferente, también mostrar un poquito de la música que me gusta escuchar y bueno, chévere que te guste. Ya, ya la estamos siguiendo, Nathalie con Y al final sin ninguna H por ahí metida, es muy fácil Nathalie Grisales. Nathalie, háblanos de amigos también músicos, porque ahí recuerdo uno de esos videos que vi del 2017, estaba Pilar Cabrera, sé que también has estado con Pío Perilla, ¿cómo es esa unión de los músicos independientes que hacen una propuesta tan fresca como la tuya? Esto de conocer y trabajar con personas también del ámbito de la música independiente es súper bonito, súper gratificante y súper importante, yo creo que cada uno de los encuentros que uno tiene, ya sea en una presentación en vivo o porque se hace una colaboración, ocurre también que uno se encuentra, digamos, en los estudios de grabación y siempre son momentos de aprendizaje del arte de la otra persona y también de cómo la otra persona se mueve en la industria, porque todos estamos aprendiendo todo el tiempo de los unos a los otros y que el apoyo entre nosotros es súper importante. Con Pili tengo un cover en YouTube, la experiencia de cantar con ella, ese cover fue súper bonito y con ella también he podido trabajar más adelante, el segundo sencillo del EP se llama Tiempo y ella es la directora del video de esa canción, entonces el poder trabajar con ella también de estas diferentes maneras ha sido bien chévere. Ay, esa canción me encantó, me fascinó, no sé, yo no sé qué ritmo tiene, como, ayúdame tú, tú eres la que sabe, no sé, pero tiene un ritmo. Tiempo, tiempo digamos, sí, tiempo es una mezcla de varias cosas, lo que te digo, siempre utilizamos el pop alternativo como base, pero digamos el bajo que es lo que le da como el empuje a la canción es el bajo de una milonga y también utilizamos referencias sonoras con diferentes instrumentos del jazz noir de los veintes, entonces ahí hay varias cositas jugando. Bueno, y te iba a preguntar precisamente si de pronto en esa canción tuviste algo de inspiración de Amy Winehouse porque lo sentí como, no sé, como muy presente, esa fue como mi percepción, pero no sé si estoy equivocada. Bueno, pues es el mejor piropo que me han echado en la vida, porque Amy Winehouse para mí es mi artista favorita, o sea, en verdad la adoro y es una referencia que tengo siempre, específicamente en tiempo, digamos, que no la está buscando, pero creo que sí, hay muchas cosas del sonido de ella que siempre estoy buscando, entonces sí, o sea, siempre que algo mío se parezca remotamente a Amy Winehouse, bueno, es lo máximo. Entonces, el video me pareció cercano, pues no sé, como el video en blanco y negro, creo que, ¿cuál era la canción? Black, Back to Black. Ah, Back to Black también es en blanco y negro, es verdad. También es en blanco y negro, entonces no sé, noté como una relación ahí. Natalie, ¿qué viene ahora? ¿Cuándo vas a lanzar el próximo sencillo? ¿Cuándo ya tendremos completo el EP? Bueno, lo que viene efectivamente ahora para este año es el lanzamiento de las dos canciones que hacen falta para completar el EP. Todavía no tengo fecha de lanzamiento, primero tengo que concretar entonces la realización del video y todo esto, pero pues próximamente sí vamos a tener música nueva, entonces sí, los invito a que estén pendientes para que escuchen las canciones que hacen falta del EP. ¿Ya tienes alguna favorita? Es muy difícil, la verdad. Creo que, no sé, o sea, la relación que uno tiene con sus canciones es bien complicada y creo que es aún más complicada cuando efectivamente muestra las canciones. A mí me ha pasado que canciones a las cuales, digamos que les tengo poquita fe con respecto a la reacción que puedan tener en el público, a mí me encantan, yo las amo, las hago con mucho orgullo y amor, pero pienso que es muy algo que me gusta a mí, que probablemente la mayoría de la gente no, pero las muestro y resulta que hay mucha gente a la que le gusta, entonces eso lo confunde a uno más, entonces no, por ahora, digamos que de lo que he lanzado hasta ahora, mi favorita es una, de hecho, previa al EP que se llama Olvidar y la razón por la que digo que hasta este momento es mi favorita es porque eso hace parte de los tres primeros sencillos que lancé, que esto fue en 2017 y digamos que todo esto fue un proceso como descubrir mi sonido y pienso que en Olvidar fue que lo encontré, como que haciendo Olvidar y ya escuchando el resultado dije, por aquí es, y fue precisamente esta canción la que utilizamos como guía para construir entonces el sonido del EP, entonces sí siento que es como la mamá del resto, como la que me logré encontrar musicalmente, entonces por eso hasta ahora Olvidar es mi favorita. ¿Cómo te encontramos en las redes sociales para que todos estén pendientes de esos nuevos lanzamientos? En todo lugar me pueden encontrar como Natalie Grisales, como se los decía, se escribe N-A-T-A-L-Y en Instagram, estoy como Natalie Raya Alpiso Grisales y bueno, me pueden seguir en YouTube, en plataformas de streaming, estoy en todas, entonces donde sea que escuchen su música ponen Natalie Grisales y ahí seguro pueden encontrar las canciones que lanzan. Y es tan fantástico los videos, así que tienen que verlo. Empezamos con escapar Natalie y vamos a cerrar la entrevista con tiempo porque es una canción preciosa. Gracias por estar con nosotros y gracias por este sencillo tan bello por escapar. Muchas gracias a ustedes por esa entrevista tan bonita, en verdad, mil gracias por el espacio, yo también le tengo muchísimo cariño a esta emisora porque siempre me han abierto las puertas y conozco gente que ha conocido mi música a través de ustedes, entonces mil gracias por la entrevista, mil gracias por el espacio y bueno, nos vemos en el siguiente lanzamiento. Así será, un abrazo. Chao, que estén bien.